... Muy buenas tardes familia, vámonos que nos vamos arriba a ese ánimo que llega la hora de la cocina... ...llega la hora de la gastronomía andaluza, hoy con un ingrediente que todos conocemos... ...nos hablamos de los huevos maravillosos, huevos que tenemos en nuestra tierra en Andalucía... ...muy versátiles, muy sanos y sobre todo muy fáciles de cocinar... ...nosotros vamos a preparar hoy algo diferente, vamos a hacer huevos gratinados con pez espada... ...y espinacas, verduras y pescado, importantísimo, pero el pescado el que queráis ponerle... ...no es necesario espada, podemos ir a cualquier pescado... ...pero lo primero, como siempre, es lo primero... ...vamos a Málaga a conocer un poquito más del maravilloso mundo de los huevos. El huevo de gallina constituye uno de los alimentos más abundantes y comunes de la dieta humana. La domesticación de las gallinas supuso la posibilidad de disponer de este alimento en todo momento. Así, durante la época romana, los huevos se convirtieron en un ingrediente indispensable en la cocina. El huevo es el alimento que contiene las proteínas más completas y de mayor valor biológico... ...hasta el punto que los expertos en nutrición lo consideran el patrón proteico de referencia... ...por lo que se hace indispensable en toda dieta saludable. Hoy, nos hemos acercado a una empresa malagueña que se fundó en 1982... ...y desde su inicio, aglutina a los más importantes productores de huevo de la provincia. Clasifican y envasan, en sus modernas instalaciones... ...más de 700.000 huevos diarios de producción propia... ...garantizando su calidad y frescura... ...ya que todas sus granjas se encuentran a menos de 15 minutos del centro de envasado. Los huevos se pueden clasificar en función del color de la cáscara... ...en blancos y pardos o morenos. Este aspecto únicamente depende de la raza de la gallina... ...y no afecta en absoluto al valor nutritivo ni a la calidad del huevo. El huevo es sin duda todo un manjar que nunca debe faltar en nuestras mesas... ...es la base para numerosas recetas tradicionales... ...pero el plato más ligado a nuestros recuerdos... ...y donde el huevo alcanza todo su esplendor... ...es frito en un buen aceite de oliva. ¡Qué maravilla de receta! Podemos cocinar lo que queramos... ...podemos preparar mil delicias... ...ambrosía, manjar de dioses... ...pero no me digáis que de vez en cuando el cuerpo nos pide... ...un huevo frito con patata... ...qué cosa más rica... ...ingredientes y empezamos. Huevos, leche, pan rallado... ...ajo, una lámina de hojaldre... ...huevos de codorniz... ...orégano, queso rallado... ...mantequilla, harina... ...espinacas frescas... ...y pez espada. Y vamos a empezar familia... ...receta, recetón... ...que vamos a preparar hoy... ...en los ingredientes hemos visto muchos productos... ...pero no os asustéis... ...es porque vamos a hacer una bechamel... ...y ya sabéis que la bechamel lleva... ...mantequilla... ...le vamos a hacer hoy un poquito de mantequilla... ...va a llevar leche, va a llevar harina... ...le vamos a poner orégano... ...después va a llevar queso también gratinado... ...entonces muchas veces... ...una simple receta... ...con que lleve una bechamel... ...pues ya tiene 5 o 6 ingredientes más... ...por eso no os asustéis... ...y siempre, siempre, siempre... ...lo digo en todos los programas... ...cualquier ingrediente que no os guste... ...lo quitáis, que no hay problema... ...manita limpia... ...que empezamos, vamos... ...lo primero... ...el huevo... ...estamos hablando... ...como del modelo perfecto de proteínas... ...porque tiene los 8 aminoácidos esenciales... ...que necesitamos los seres humanos... ...para formar nuestras pruebas proteínas... ...por lo tanto, fundamental... ...sobre todo en épocas de crecimiento... ...vámonos ahí... ...y ahí que empezamos... ...y tú que miras... ...y tú que miras... ...sí, voy a cocinar huevo... ...no te pongas así hombre... ...eh, me ha atacado por el otro lado... ...me han venido por los dos lados... ...ya hay que tener cuidado... ...porque un picotazo de una gallina así... ...tiene que doler, ¿eh? ...tiene que doler... ...venga, vámonos... ...vamos a poner... ...mire, lo primero... ...una lámina de hojaldre... ...estiramos el hojaldre... ...así... ...ahí está... ...vamos a coger... ...un aro... ...pero si no tenéis aro en casa... ...podéis usar... ...una taza... ...que es lo mismo, ¿eh? ...si queréis, voy a usar la taza... ...usamos la taza ya que estamos... ...cortamos... ...aquí... ...ahí está... ...vamos a cortar cuatro aritos... ...uno aquí... ...cuatro círculos... ...esto va a ser la base de nuestra receta, ¿eh? ...receta que podemos tener... ...alguna vez lo comento... ...preparada... ...esperando que llamen a la puerta... ...ting-dong... ...adelante... ...están los invitados... ...lo metemos a los nudos... ...lo hacemos así... ...esto aquí... ...cuatro... ...es importante siempre buscar alternativas, ¿eh? ...a ver, a ver, a ver... ...este también cae... ...y el último... ...que nos queda aquí... ...ahí está... ...el último... ...ahí quedó... ...mirad... ...esto que queda aquí... ...lo vamos a guardar, ¿eh? ...porque esto lo podemos estirar después... ...y podemos hacer con un poquito de azúcar... ...un poquito de canela... ...lo metemos al horno... ...y tenemos un maravilloso postrecito... ...entonces esto no se tira... ...lo guardamos en la nevera, rápido... ...huepa... ...ahí... ...vámonos... ...vamos a coger... ...papel de horno... ...normalmente podemos usar el papel... ...en el que viene el propio hojaldre... ...pero... ...en este caso como lo guardamos... ...pues no lo usamos... ...usamos de este... ...el hojaldre que ya sabéis que surgió... ...pues un poco por un fallo... ...fue un pastelero que hizo una masa... ...se le olvidó meter la mantequilla... ...y cuando se dio cuenta... ...ay, que no metió la mantequilla... ...la quiso meter tarde... ...y entonces después lo que consiguió... ...que cuando hierve... ...la grasa, la mantequilla... ...hace que crezca la masa... ...y de esa forma... ...por eso se forman las milhojas... ...mirad, ponemos... ...así... ...queremos... ...que no suba mucho... ...vale, queremos que se quede más bien planito... ...entonces le ponemos... ...un pelín de sal... ...y un pelín de pimienta... ...aquí... ...ponemos el otro papel encima... ...y ahora... ...le pasamos un rodillo... ...y de esa forma evitamos que crezca más... ...pasamos un rodillo así... ...un suavito, lo estiramos... ...al estirar el hojaldre... ...ya evitamos que crezca... ...como crecería al principio... ...de todas maneras va a crecer... ...¿qué hacemos ahora para evitar que siga creciendo? ...pues yo creo que muchos lo sabéis... ...que estáis en casa... ...cogemos un tenedor... ...mirad que cosa más fácil... ...cogemos un tenedor... ...levantamos... ...con cuidadito... ...y hacemos así... ...cuál pájaro carpintero fuera... ...es que yo voy al pájaro loco... ...soy un pájaro carpintero de primera... ...vamos tengo el carnet eh... ...no creáis... ...yo soy de los que pico al entrar eh... ...pájaro carpintero de lo bueno... ...vámonos... ...ay Dios mío... ...se nota que tengo niños pequeños... ...todas cosas las hago en mi casa... ...mi niña de momento se ríe... ...llegará un día en que dirá... ...papá no hagas esto hijo... ...que mis amigos... ...que vergüenza que van a pensar... ...ay... ...pero y lo que se los quiere... ...y lo que se los quiere a los niños por Dios... ...lo ponemos ahí... ...y ahora sí... ...lo metemos al horno... ...ya va a crecer... ...no crecerá tanto como al principio... ...pero de todas maneras... ...como queremos que quede plano... ...que quede vamos... ...no muy... ...no muy crecido... ...después... ...cuando estemos sacándolo del horno... ...le podemos aplastar con la mano... ...y no pasa absolutamente nada... ...venga... ...vámonos... ...tenedor lo dejamos aquí mientras... ...seguimos... ...mirad, tenemos... ...agua que tenía ya calentita... ...le vamos a dar temperatura... ...vamos a cocer los huevos... ...los huevos se pueden cocer... ...de varias formas... ...de varias temperaturas... ...o varios tiempos mejor dicho... ...tenemos el huevo pasado por agua... ...que de pequeño nos hacían... ...al menos a mí me hacían mis padres... ...que es... ...dos minutos y medio, tres minutos... ...un huevo en agua hirviendo... ...tenemos... ...el huevo cocido... ...que serían... ...unos once minutos... ...en agua hirviendo... ...yo le pongo siempre un poquito de sal... ...y tenemos el huevo que vamos a hacer hoy... ...que es un huevo mollet... ...el huevo mollet son... ...cinco minutos... ...y curiosamente... ...nos viene muy bien... ...porque... ...cinco minutos tarda... ...un huevo de gallina en hacerse mollet... ...y cinco minutos tarda... ...un huevo de codorniz... ...en hacerse cocido... ...por lo tanto metemos... ...contamos cinco minutos... ...miradlo, metemos suave... ...porque si lo echamos desde arriba... ...corremos el peligro que se rompan al caer... ...uno... ...dos... ...el huevo mollet... ...nos va a quedar... ...la clara... ...cuajada... ...y la yema cruda... ...líquida, vamos a entendernos... ...no cruda, líquida... ...ahí... ...y ahora... ...con cuidado... ...pues para meter... ...todos a la vez... ...cogemos una espumadera... ...aquí... ...y así no tenemos que ir de uno en uno... ...podemos meter de varios en varios... ...metemos seis... ...suave... ...ahí... ...y metemos otro seis aquí... ...ahí está... ...suavito... ...huevo de codorniz... ...que ya sabéis... ...cuatro huevos de codorniz... ...equivalen a un huevo de gallina... ...un huevo de codorniz... ...pesa aproximadamente unos nueve gramos... ...por ahí andan... ...nueve gramos arriba, nueve abajo... ...y tiene unas catorce calorías... ...sanísimo... ...vámonos... ...ponemos ahí... ...seguimos... ...tenemos... ...el hojaldre al horno... ...mirad, el principio de esta receta... ...lo reconozco... ...vamos a hacer como muchos pasos... ...entonces... ...tenemos que estar un poquito atentos... ...pero no pasa nada... ...porque si se os escapa algo... ...siempre podéis ver el programa repetido... ...dentro de la página web de Canal Sur... ...y también tenéis las recetas en el blog... ...por lo tanto... ...alternativas que siempre damos... ...vamos calentando la sartén... ...le voy a poner... ...un poco de aceite de oliva virgen extra... ...ahí... ...suficiente... ...y vamos a poner ajito... ...entonces estamos haciendo... ...para ir recapitulando aquí... ...recopilando mejor dicho... ...recapitulando... ...estoy yo en plan hoy guerra... ...para ir recopilando... ...vamos a coger... ...tenemos en el horno... ...el hojaldre que es la base del plato... ...después estamos haciendo los huevos... ...unos mollet y otros cocidos... ...porque... ...hoy tengo una sorpresa... ...y es que os voy a proponer... ...aparte del plato... ...que lo vamos a hacer con huevos normales de gallina... ...con los huevos de codorniz... ...os voy a proponer un aperitivo... ...entonces vamos a tener dos platos... ...plato principal... ...y aperitivo... ...ponemos el ajo en el aceite... ...mirad cuando... ...voy a hacer espinacas... ...por ejemplo... ...en este caso que las vamos a saltear con ajito... ...a mí me gusta añadirlas... ...cuando el aceite no está muy muy caliente... ...porque... ...si añadimos las espinacas... ...cuando el aceite... ...perdón, el ajo... ...cuando el aceite está muy caliente... ...resulta que se dora... ...pum... ...y tenemos que echar las espinacas rápido... ...porque si no se quema... ...de esta forma lo echamos un momentito... ...y este es un meneíto... ...que le estamos dando ahora mismo... ...lo que estamos haciendo es que... ...el aceite coja sabor a ajo... ...y así conseguimos que al añadir las espinacas... ...pues el aceite contagie el sabor del ajo... ...a toda la espinaca... ...de esa forma... ...un poco ganamos y extendemos el sabor... ...ponemos ahí... ...os recuerdo, cinco minutos... ...exacto tiene que estar ahí... ...está comenzando a recuperar el hervor... ...es normal cuando ponemos algo... ...dentro de agua hirviendo... ...que corte el hervor, fría... ...al fin y al cabo... ...vamos viendo, vamos dándole así... ...que se vaya rehogando tranquilamente... ...nada más que veamos que empieza a dorarse... ...vamos a poner las espinacas dentro... ...las espinacas... ...son muy engañosas... ...haceros una idea... ...mirad toda la cantidad que tenemos aquí de espinacas... ...pues veréis... ...se queda en nada... ...esto pierde muchísima agua... ...entonces... ...siempre pensar un poquito por encima en la cantidad... ...ahí que están cogiendo ya color... ...pues empezamos... ...ponemos espinacas... ...agüita ahí... ...dentro de los tallitos no... ...el tallito no los ponemos... ...parece que va a haber espinacas para dos cuarteles ¿verdad?... ...pues ya veréis que poquitas espinacas se nos quedan... ...en cuanto se... ...se calienta como si una lechuga... ...echamos una lechuga al fuego y le pasa igual... ...se viene abajo la pobrecita... ...vamos moviendo... ...pues mirad, es que esto no tiene mucho misterio... ...ya lo hemos hecho alguna vez... ...vamos girando... ...en cuanto giramos veis como ya va perdiendo... ...veis la espinaca de abajo... ...ep, para adentro no te quejes... ...ahí... ...vamos a tenerla... ...le voy a poner... ...un pelín de sal y un poquito de pimienta... ...y no tiene más misterio... ...de verdad que la receta es muy sencilla... ...bien de sal... ...cuidado los hipertensos con la sal ¿vale?... ...siempre importante... ...su toque de pimienta... ...aquí... ...y ahora... ...ahora ya sí... ...mirad, mirad... ...en cuanto lo vais moviendo ya como va bajando de volumen... ...ya se van notando antes... ...salían de la sartén pues ya... ...se van quedando dentro... ...pues familia... ...espinacas... ...que estamos salteando... ...los huevos... ...que cuando cumplan 5 minutos... ...los sacamos del agua... ...y los enfriamos un poquito... ...y el hojaldre dorándose al horno... ...esto está... ...marchando... ...oído cocina... ...cortar el hojaldre en círculos... ...salpimentar... ...y disponer entre papel sulfurizado... ...estirar... ...pinchar... ...y hornear a 185 grados... ...hasta que coja un poco de color... ...cocer... ...en agua hirviendo con sal... ...cuatro huevos... ...junto con los de codorniz... ...durante 5 minutos... ...pasado este tiempo... ...retirar y dejar enfriar... ...dorar en aceite de oliva virgen extra... ...los dientes de ajo picados... ...añadir las espinacas limpias... ...salpimentar... ...y saltear brevemente... ...apartar y reservar... ...en nuestra empresa llevamos más de 30 años... ...dedicado a producción huevos frescos... ...donde cuidamos desde el pienso que consume la gallina... ...hasta la puesta del producto al cliente final... ...bueno, el huevo se puede hacer... ...relleno... ...con bonito... ...o con tomate frito, cebollita... ...y está muy rico... ...el huevo es uno de los productos con más valor proteico... ...os animo... ...a que lo consumáis... ...por ejemplo, huevos rotos... ...huevos con chorizo... ...es de los platos más preferidos por mí... ...bueno Enrique... ...espero que con los huevos camperos que te llevamos para tu programa... ...nos hagas una buena tortilla de patatas con ellos... ...pues podíamos, podíamos... ...pero tortilla patata hicimos hace tiempo... ...me acuerdo, tortillón de morcilla y haba... ...se llamaba el que hicimos... ...una tortilla grandísima... ...nosotros hoy vamos a... ...hacer algo diferente... ...una ocasión esa especial... ...pues no sé, imaginaros... ...que va Amador a comer a vuestra casa... ...pues algo especial... ...pues ese día preparamos este plato... ...algo especial... ...uy, estoy... ...un poco me hay parto el huevo... ...me pongo a mirar así... ...al limbo... ...ahí, no pasa nada... ...esto está perfecto... ...que no le quede ninguna cascarita... ...quitamos bien... ...bien limpio... ...y este que lo he visto aquí... ...esto aquí... ...ven, ya hemos pelado los huevos de codorniz... ...los huevos todavía... ...de gallina están ahí... ...cinco minutos Amador... ...vamos al horno que yo creo que los aldres ya... ...tienen que estar en su punto... ...importante, lo hemos puesto... ...ya sabéis, estirado... ...lo hemos pinchado... ...y si crece, pues mirad... ...no pasa nada porque le dais con la mano así... ...y se aplasta un poquito... ...bueno, con la mano no con el paño, ¿no?... ...pero ahí está... ...y ya, vamos a ver... ...mirad, suficiente... ...es lo que buscábamos... ...que no nos creciera mucho... ...dejamos el horno encendido... ...porque ahora tendremos que gratinar... ...pero ya apartamos el hojaldre... ...lo dejamos aquí... ...que se vaya atemperando tranquilamente... ...y además, aprovecho y enseño... ...mirad las espinacas... ...lo que se ha quedado... ...mirad las espinacas... ...una vez que están salteadas... ...por eso digo que no os asustéis... ...el cuenco entero de espinacas... ...en un platito, nada... ...en un pelín... ...de hecho se considera que para... ...comer un plato de espinacas grande... ...una persona son 300 gramos de espinacas crudas... ...lo que hay que hacer... ...buah, una barbaridad... ...bueno, pues vámonos... ...vamos a empezar a hacer la bechamel... ...muy rápido... ...vais a ver lo rápido que se hace una bechamel... ...de verdad que no se tarda nada... ...ponemos... ...cacerola al fuego... ...le damos temperatura... ...ahí, voy a ponerla bien... ...ahí... ...vamos a poner... ...mantequilla... ...vamos a hacer una clásica... ...la bechamel clásica... ...muchas veces la hacemos con aceite de oliva... ...pues hoy la hacemos con mantequilla... ...no abusamos nunca de la mantequilla... ...que a veces me decís... ...Enrique, es que usa mantequilla... ...vamos, con los dos de la mano... ...se pueden contar los días que usamos mantequilla... ...pero es que hoy quiero mostraros... ...la bechamel, la auténtica, la original... ...la que se aprende en las escuelas de hostelería... ...temperatura... ...que se vaya derritiendo... ...la mantequilla... ...la mantequilla, cuando la cacerola está muy caliente... ...se nos quema... ...ya sabéis, se pone como tostada... ...entonces podéis evitarlo... ...añadiéndole un chorrito de aceite de oliva... ...pero lo ideal es... ...ponir la cacerola al fuego... ...le dais calor y ponéis la mantequilla... ...antes que se caliente... ...y ya se va calentando la mantequilla... ...con la sartén y se va derritiendo... ...vamos poniendo ahí... ...muy poco tiempo se tarda una bechamel... ...y muchas veces... ...a lo mejor no hacemos una receta en casa... ...porque hay que hacer bechamel... ...tenemos aquí una compañera... ...que no hace en su casa la receta... ...aunque le encanta la bechamel... ...porque le da coraje... ...porque dice que es muy difícil... ...le vamos a demostrar que no es difícil... ...ponemos ahí... ...bueno estamos hoy con el ingrediente estrella... ...insisto, el huevo... ...que es algo muy común en la cocina... ...pero no era tan común... ...porque al principio... ...la historia del huevo... ...solo se consumía de forma silvestre... ...cuando encontraban huevos por ahí de pato... ...o huevos de oca... ...pero el día que se empezaron a domesticar... ...a criar las gallinas... ...ese día empezaron a consumirse ya... ...los huevos de forma habitual... ...mirar, ya está derretida... ...añadimos la misma cantidad exactamente... ...que es importante... ...misma cantidad de mantequilla que de harina... ...en este caso para un litro de leche... ...estamos poniendo 150 gramos, eh... ...hemos puesto 150 gramos de mantequilla... ...y 150 gramos de harina... ...vamos mezclando... ...así... ...hasta que veamos que... ...no nos quedan muchos grumos aquí... ...ahí... ...y ahora... ...vamos añadiendo la leche... ...añadimos un poquito... ...la mitad por ejemplo... ...vamos a mezclar... ...uy, qué calentito está esto, qué alegría... ...vamos mezclando, mezclando suave... ...ahí, en cuanto ya ha asimilado toda la leche... ...veis que ya... ...vuelve a estar otro espeso... ...añadimos el resto... ...ahí está... ...el resto de la leche, esto fuera... ...para no quemarnos y que no haya peligro... ...y ahora vamos moviendo... ...tranquilamente... ...con la leche, al estar caliente conseguimos que se haga antes... ...podría hacerlo partiendo leche fría... ...pero entonces... ...tenéis que esperar... ...pues que la leche se vaya calentando... ...porque la bechamel, una vez que hierve... ...una vez que la vais a hervir... ...ya no va a espesar más, eh... ...ese será el momento... ...en el que ya... ...se acabó su espesor... ...vais viendo cómo va a ir ganando espesor... ...ahí... ...y le vamos dando aquí tranquilamente... ...ahí está... ...ya... ...veis que ya está hirviendo... ...bueno, ya no va a espesar más... ...ahora simplemente vamos moviendo... ...para que se cocine la harina... ...y la harina no esté cruda... ...si no tenemos esas bechamel... ...que a veces están como... ...como arenosas, que no están ricas... ...esta la varilla se me dobla... ...mira esta varilla se me dobla más que la leche... ...más que la más... ...nunca mejor dicho... ...voy a usar una espátula... ...o que me está volviendo loco... ...ahí... ...y vamos moviendo con la espátula... ...como a la antigua usanza... ...ahí... ...le vamos a poner... ...sal... ...rin-quin-quin-quin-quin... ...bien de sal... ...pimientita que me gusta a mí un poquito... ...y yo le pongo... ...un pelín de orégano... ...ahí... ...me ha caído un poquito por ahí... ...un momentito que vamos a limpiar... ...que estoy viendo bechamel por aquí... ...me da cosa... ...que esté por ahí la bechamel... ...ahí... ...después le pasaremos la valletita... ...y esto está mejor... ...venga... ...seguimos... ...vamos mezclando bien... ...ahí está... ...y ya tenemos... ...bechamel terminada... ...simplemente... ...es cuestión de darle más tiempecito... ...para que se vaya cocinando... ...pero vamos, no mucho más... ...porque después la vamos a aprovechar... ...váis mirando... ...que no tenga grumos... ...equilicuay... ...bien mezcladita... ...y la verdad que es una receta bastante fácil... ...se tarda poco... ...podéis hacer toda la cantidad que queráis... ...veis ya la cremosidad... ...como se le va notando... ...y ahora viene el momento... ...mirad, apartamos de fuego... ...venimos aquí... ...y mirad lo que vamos a hacer... ...cogemos... ...un plato... ...este por ejemplo... ...un chorrito de aceite... ...para que no se queden pegados... ...si no ponemos aceite... ...después lo que nos pasa... ...que se nos va a quedar pegados... ...porque lo que estamos haciendo ahora... ...familia... ...es ese aperitivo que os decía sorpresa... ...mirad lo que hacemos... ...huevos de codornillo cocido... ...le ponemos... ...como si fuera un chupachú... ...lo metemos en la bechamel... ...golpeamos un poquito... ...aquí, que se quede impregnado por todos lados... ...y lo apoyamos en el plato con aceite... ...y de esa forma... ...si veis... ...baila y no se queda pegado... ...vamos con otro... ...ponemos... ...ahora lo tendremos que meter en la nevera... ...para que se vaya enfriando... ...y cuando se enfría ya... ...podemos seguir con el aperitivo... ...chupachú aquí... ...eh... ...y dentro... ...pues familia... ...hacemos esto con todos... ...los huevos que tenemos... ...12 huevos de codornillo... ...y el resto de la bechamel... ...la vamos a usar para gratinar nuestra receta... ...que son los huevos gratinados... ...con pez espada... ...y espinacas... ...en un minutito, regresamos... ...pues vamos pelando familia... ...los huevos mollet... ...hay que pelarlos con mucho cuidado... ...porque os recuerdo... ...que la yema por dentro está líquida... ...entonces... ...veis con mucho cuidadito... ...se van pelando... ...es mejor... ...la paciencia en este caso... ...una vez que está bien pelado... ...lo vamos a guardar aquí... ...esto fuera... ...porque vamos a montar los platos... ...mirad lo que vamos a hacer... ...ponemos el hojaldre... ...encima vamos a poner... ...un poco del emperador... ...o pez espada... ...lo que queráis... ...que tenemos aquí... ...pero decíamos al principio... ...que cualquier otro pescado azul... ...también se le puede poner... ...que no hay problema... ...le ponemos un pelín... ...que le pongo aquí... ...de sal... ...un pelín... ...ahora... ...ponemos... ...las espinacas... ...encima... ...tal como lo estamos preparando... ...es como lo podemos tener listo... ...esperando... ...a que lleguen nuestros invitados... ...o decía antes... ...y al final... ...el horno... ...es el que trabaja en el último momento... ...el ajito también por supuesto... ...y ahora mirad... ...le hacemos así... ...un espacio... ...un huequito... ...para que... ...como un nido... ...para que asiente... ...hay el huevo mollet... ...cuando está bien asentadito así... ...cogemos con cuidado... ...y lo ponemos encima... ...ahí está... ...y ahora... ...nos traemos nuestra bechamel... ...que teníamos hecha... ...que hemos aprovechado también... ...para hacer el aperitivo... ...y aquí viene lo bueno... ...mirad... ...un cucharón generoso... ...con cuidadito y lo ponemos encima... ...con cuidadito así... ...la bechamel ya sabéis... ...en cuanto va perdiendo temperatura... ...se va haciendo más espesa... ...por eso la masa de croqueta... ...cuando está en la nevera después... ...la podemos amasar... ...pero no pasa nada... ...con cuidadito hacemos así... ...para que quede bien... ...por encima... ...esto bien por encima así... ...venga... ...listo... ...oh cómo está esto... ...oh cómo está esto... ...ponemos quesito rallado... ...ahí... ...otro poquito por aquí... ...otro poquito por aquí... ...y este es el momento... ...en el que hacemos así... ...y decimos... ...a ver cuándo llegan... ...nuestros invitados... ...ting-tong... ...eh, ey... ...y dicen ahí... ...eh, que vienen los de Pérez... ...ay, ¿cómo tengo los rulos niños? ...tomi, ven, niña, la corbata... ...vámonos al horno, corre... ...que hay que comer... ...tenemos el horno a 185 grados... ...lo metemos... ...mirad, no lo meto muy arriba... ...porque si no... ...sabéis lo que pasa... ...que el queso se gratina tan rápido... ...y el pescado se queda crudo... ...entonces lo ponemos un poquito abajo... ...y cerramos... ...ahí está... ...y nos vamos para allá... ...ya que estoy aquí al lado del horno... ...aprovecho que tenemos aquí esto aquí... ...ay, perdona que os de la espalda un momentito... ...ahí está... ...ahí está... ...y mirad lo que tenemos... ...aceitito caliente... ...de oliva... ...tenemos... ...fácil... ...huevo batido... ...y pan rallado... ...no le voy a poner harina... ...porque ya la bechamel lleva harina de por sí... ...entonces cogemos, mirad... ...huevo... ...como tienen los palos de brocheta... ...no hace falta ni que toquemos el huevo... ...hacemos así... ...volvemos a meter en el huevo... ...para que se quede bien empanado... ...escurrimos... ...y volvemos a pasar... ...y ahora sí, podemos darle así... ...porque ya el huevo... ...nos protege el pan rallado... ...vamos a probar... ...a ver cómo está... ...vamos a ver así con el dedito un momentito... ...ay, cae, cae, no cae, cae, no cae, cae... ...ahí... ...se está haciendo... ...pues aprovecho mientras se calienta y hago otro... ...huevo... ...recuerdo que está el huevo de codorniz dentro, eh... ...cocido... ...esto es un aperitivo maravilloso... ...de verdad, está riquísimo... ...porque además a la bechamel podemos jugar y darle sabores... ...podemos hacer una bechamel de marisco... ...le podemos poner tomate, le podemos... ...nosotros hemos puesto un poquito de orégano... ...pero le podemos poner lo que queráis, eh... ...le aplazamos así un poquito con la mano... ...ahí está... ...y vámonos... ...y vamos haciendo... ...mira qué cosa más bonita... ...no me diga para nuestros invitados... ...y vamos poniendo ahí... ...que se vayan haciendo... ...los palos de brocheta los dejamos en el lado... ...y ya simplemente... ...iremos girando... ...pues familia... ...vamos haciendo... ...la docena de huevos de codorniz que tenemos aquí... ...que se llamaría en cocina Villarroa... ...Villarroa cuando pasamos por una bechamel... ...y después empanamos... ...pues huevos de codorniz Villarroa... ...os chupachuy de huevos de codorniz... ...marchando, último repaso... ...y emplatamos... ...para la bechamel... ...derretir la mantequilla al fuego... ...añadir la harina y cocinarla... ...verter la leche caliente... ...y remover sin parar... ...hasta conseguir una masa homogénea... ...salpimentar... ...y añadir una pizca de orégano... ...pinchar cada huevo de codorniz... ...en un palo de brocheta... ...pasarlo por la bechamel... ...para que se quede impregnado de ésta... ...y reservar en la nevera... ...sobre un plato engrasado con aceite... ...colocar sobre los hojaldes crujientes... ...el pez espada cortado en finas tiras... ...algunas espinacas salteadas... ...y el huevo mollet pelado... ...cubrir con bechamel... ...y disponer queso rallado por encima... ...llevar al horno a 185 grados... ...unos 10-15 minutos... ...pasar los huevos de codorniz... ...por huevo batido y pan rallado... ...repetir de nuevo esa acción... ...y freír en abundante aceite de oliva virgen extra. ...bueno pues la receta que os digo... ...un huevo coge, coge el huevo... ...lo pones duro... ...lo cortas por medio... ...le pones una ensuita... ...y una aceitunita de esta de oliva sevillana de esa buena ¿no?... ...y es un aperitivo estupendo. Bueno, como más me gusta es el huevo con patata frita... ...un poquito de ajo, el huevo... ...y luego unas lonchitas de jamón serrano encima... ...eso está exquisito. Bueno pues se cuece el huevo... ...le partimos por la mitad... ...y con colas de cangrejos y esas varitas de cangrejos... ...se las desmiga, se la echa bonito... ...y se rellena el hueco de donde hemos sacado la yema... ...se la cubre luego un poco con tomate por encima... ...y se la mete al microondas... ...se la deja un ratito y sale perfecto. A mí el huevo me gusta en todos los platos... ...pero donde más, más disfruto el huevo... ...es en la tortillita de patata, para la playa... ...con el veranito y el sol. Es que huevo frito, tortilla de patata... ...que estamos hablando de unos clásicos de la gastronomía... ...a quien no le gusta una tortilla de patata bien hecha... ...y a mí me gusta un poquito cruda. Familia, al lado de esta gran pantalla abierta... ...a todos los andaluces... ...y a los que sois de fuera de Andalucía... ...que nos veis mucho desde fuera de Andalucía... ...pues le vamos a pedir que nos... ...pues si ni la he pedido... ...telepatía, cómo lo han sabido... ...que yo le iba a pedir las fotos de ensaladilla... ...de gambas de Lola Flores que nos ha enviado... ...mirad, no solo jugamos con los platos buenos... ...sino también con la estética... ...sus patatas, jugados con tomate parece por ahí... ...daditos o rodajas de aceitunas... ...maravillas de presentación, de verdad, chapó... ...y también saludos... ...vente si quieres para el horno porque vamos a sacar ya... ...vamos a sacar que ya tenemos los hojaldres... ...y también saludamos a Loli y Luis... ...de San José de la Rinconada... ...donde ella estuvo cómete los recuerdos... ...con las patatas tempranas... ...y saludos a Juan Pedro Peña, grandísimo cocinero... ...y a su hija Beatriz Peña Silve... ...Sillero, Beatriz Peña Silve... ...saludos para ellos... ...y saludos que le damos nosotros a los hojaldres... ...saratachán... ...ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-chan... ...bueno, bueno, bueno... ...pues esto no tiene otra historia... ...que apagamos el horno... ...uy, uy, 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 uy... ...como está esto de calentito... ...y lo ponemos ahí... ...y vámonos, mirad... ...sugerencias de presentación... ...medio melón... ...los chupachú... ...ay, ¿qué hemos hecho? ...de huevo de codornil... ...mirad qué cosa más curiosa... ...llegan unos invitados... ...unos aperitivitos... ...¿qué os parece? ...marchando una de aperitivos... ...lo ponemos por aquí... ...ahí quedó... ...y vámonos... ...vamos a emplatar... ...cogemos... ...por ejemplo, vamos a poner este... ...ahí en medio... ...es que es plato completo... ...tiene el hojaldre... ...tiene verduras... ...tiene pescado... ...tiene la bechamel... ...los hidratos... ...todo, todo, tenemos queso... ...y sobre todo... ...nuestro ingrediente estrella de hoy... ...el huevo... ...que recordemos que es como... ...el modelo de proteínas... ...que podemos consumir... ...tiene todos los aminoácidos esenciales... ...sanísimo... ...lo ponemos aquí... ...yo siempre que pongo un plato... ...esa fuente grande... ...con tres cosas circulares... ...me parece un semáforo... ...voy para ir andando y digo... ...voy a poner allí el semáforo... ...lo pienso pero no lo digo... ...porque si lo dijera os entereríais... ...no lo voy a decir... ...el semáforo... ...lo ponemos ahí... ...y vamos a ponerle pues... ...el toquecito verde... ...que nos gusta a nosotros... ...así por ejemplo... ...pito, pito, gorgorito... ...quién bonito... ...no le ponemos mucho verde... ...un poquito, así... ...y se acabó familia... ...pedazo de verdad... ...receta, probar a hacerla en casa... ...una base crujientita de hojaldre... ...y sobre todo gratinaito... ...pero cuando lo partáis... ...todo el huevo mollé... ...está por dentro derretidito y eso... ...ay, eso mira... ...se me hace la boca agua... ...y de aperitivo... ...jugando con huevo de codorniz... ...un chupachú de huevo de codorniz... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...cfá... ...cfá... ...cfá...